33 votos a favor, 27. Yo el otro día de una sanción tan importante de una ley, me había levantado exactamente con los mismos derechos que había tenido antes de la sanción. Nadie me había sacado nada, y yo no le había sacado nada a nadie. Al contrario, le habíamos dado a otros cosas que le faltaban y que nosotros teníamos. ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! A. Lista 2 Celeste y Blanca K. Frente para la victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner. Presidenta de la Nación. Amado Boudou. Vicepresidente.